¿Quieres que te cuente un cuento? ¡Sí! Pues se titula ¿Qué te gustaría ser? Rebeca, ¿qué te gustaría ser? Me gustaría ser un pez ¿Para qué? Para escuchar el silencio y nadar libre en el mar ¿Ves que te gustaría ser? Me gustaría ser una lechuza para saborear ratones y conejos y volar libre en el cielo Lechuza, ¿qué te gustaría ser? Me gustaría ser un cocodrilo para ver con claridad durante el día para tomar el sol y revolcarme en el lobo Cocodrilo, ¿qué te gustaría ser? Me gustaría ser un tucano para que todos admiren los colores de mi pico y poder estar entre los otros animales sin que me tengan miedo Tucano Tucano ¿Qué te gustaría ser? Tucano ¿Qué te gustaría ser? Tucano suave y que me acaricien los niños Gato ¿Qué te gustaría ser? Me gustaría ser Rebeca Rebeca para que su madre me abrace hacer todas las noches todas las noches antes de dormir dormir Rebeca ¿Qué te gustaría ser? Me gustaría ser Rebeca para poder jugar a ser un pez una lechuza un cocodrilo y un tucán un camaleón un gato ¡Gracias!